¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo que no hacía nada. Bueno, hoy estoy grabando con este sol directo. Voy a entrar por la ventana que está buenísimo. Hoy se va a tratar de un viaje que hice de 9000 kilómetros, que es un viaje que no le he dado mucha trascendencia y mucha relevancia. Hice un video que lo pueden ver acá en YouTube que es meramente fotográfico, no cuenta mucho ni mucho menos. Y después está en mi blog, que se los dejo en la descripción. Está todo relatado también, todo lo que pasó en el viaje. En esta ocasión tengo acá machete porque siento que me voy a olvidar. Fue un viaje súper largo. Para mí fue muy importante porque fue el primer viaje que realicé principalmente sola. Yo venía a estar viajando en pareja un año y medio. Luego de haberme ido de vacaciones dos semanas, que esa fue mi primer prueba piloto donde hice couchsurfing, donde estuve haciendo trekking. Fueron las primeras experiencias en mi vida en contacto con la naturaleza. Así que este viaje que lo hice sola, sola, fue muy importante. Yo siempre, digamos, estuve bastante mal previo a este viaje por mis temas de salud. Y no me animaba a saltar de viaje porque decía, no, me falta la ropa, me falta la computadora, me falta la bolsa de dormir, me falta la carpa. O sea, en definitiva no tenía un carajo para salir de viaje, pero tenía muchísimas ganas, obviamente. Pero también estaba del otro lado de la balanza muchos miedos, ¿no? Muchos miedos que siempre aparecen y que un poco te atrasan todo el proceso. Así que bueno, la cuestión fue que salí de Buenos Aires, me vino a buscar mi papá desde Catamarca, con lo cual nos llevamos a mi perra, a Ruma. Y bueno, con el destino de ir a Catamarca. Pasamos unos días allá, di un taller de fotografía básica y luego hablando con mi amigo Alejandro Montel, le dije, Che Ale, ¿no te compás en dar un taller de fotografía nocturna? Con lo cual Ale se vino con su moto desde Buenos Aires y me dijo, sí, dale. O sea, cosas maravillosas. Ale vino con su moto desde Buenos Aires entonces hasta Catamarca y dimos un taller de fotografía nocturna en San Fernando del Valle, en la capital. Luego de eso nos dedicamos un poco a recorrer. Bueno, mi papá que vive allá nos llevó a conocer distintos lugares ahí cercanos. Y luego con Ale emprendimos la aventura de ir hasta Fiambalá en la moto. Fue un viaje espectacular. Bueno, el deseo principal era conocer el Balcón de Pisces. El Balcón de Pisces es un lugar, que ahora lo van a ver en las fotos, es justamente una vista panorámica desde un balcón donde se ven los volcanes más importantes, digamos, de la región y de Latinoamérica también. O sea, es un lugar zarpado. Bueno, en ese camino pasamos por un montón de lugares increíbles, un montón de lagunas. La Laguna Turquesa, la Laguna Verde, la Laguna Celeste, la Laguna Blanca. Por la Quebrada de las Angosturas, que es un lugar tremendo todo de tierras rojizas. Bueno, estábamos atravesando literalmente la cordillera, la cordillera y la precordillera. O sea, geológicamente para mí impactante, zarpadísimo. Bueno, además de esto, digamos, obviamente tenía la complejidad de la altura, porque estábamos escalando bastante alto ya. Cuando iba escalando me refiero en el auto, ¿no? Así que la verdad que fue un viaje alucinante. Fauna increíble, o sea, se veían flamencos, parinas. La verdad que lindísimo, lindísimo ese viaje. Bueno, esto obviamente lo hicimos con una excursión, no fuimos en la moto. Solo llegamos hasta Fiambalá con la moto. Y, bueno, el día que llegamos nos quedamos en un hotel. Yo súper descompuesta, pues yo la altura es tipo matadora para mí. Matadora, si no preguntenle, dale, ¿cómo fue? Bien, bueno, y al día siguiente hicimos esta excursión al balcón de Pisces. También, bueno, pasamos por la ruta de los 6000, que se llama así porque están todas las cumbres de más de 6000 metros, que la mayoría son volcánicas. Ojos del Salado, bueno, Incahuasi, hay un montón. Así que fue un viaje espectacular. Luego de esto, bueno, ahora hemos estado dos o tres días y nos volvimos en la moto al pueblo de mi viejo, a Chumbicha, donde él vive en Catamarca. Y llegamos con una tormenta que no saben. Si logro rescatar algún video, lo voy a poner acá porque fue impresionante. Llegamos hechos dos cataratas de agua. Obviamente que mi viejo me recagó a pedos porque estaba toda mojada. Pero bueno, o sea, ¿qué querés que haga, man? Así que, bueno, eso fue un poco la estadía en Catamarca, que fue una locura. Luego de ahí yo tenía como planeado irme a Bariloche. O sea, yo tenía como una especie de ruta trazada, lo cual luego no se cumplió ni el 15% de esa ruta porque, bueno, surgieron cosas en el camino que fueron haciéndome ir de un lugar para el otro, lo cual estuvo buenísimo y bueno. Así que, bueno, mi viejo me llevó hasta la terminar de La Rioja y en La Rioja me tomé un colectivo hasta Mendoza. De Mendoza me fui a Bariloche, directo. Así que llegué a Bariloche, me hospedé en la casa de mi amigo Santi, el hippie, el rasta. Que, bueno, a Santi lo conocí en el primer viaje que hice sola, este que les cuento que me fui de vacaciones haciendo couchsurfing. Bueno, con él habíamos hospedado muy buena onda, así que me hospedó nuevamente en su casa. Luego de esto, Alejandro, que ya había vuelto a Buenos Aires y todo, me dice, che, mirá, estamos saliendo en unos días para San Martín de los Andes, vamos a ir a Villa Langostura, a Bariloche. Y luego vamos a ir a Piedra Parada, que siempre todos los años hacemos un festival en carnaval de fotografía nocturna. Me dice, dale, prendete, que yo le digo, bueno, mirá, voy a ver, no sé, no estaba en mis planes, la verdad, no estaba en mis planes ir, pero no podía rechazar la invitación. O sea, así que, bueno, me pasó a buscar a Alejandro, con Roma y con Milba, con otras dos chicas más, y nos fuimos hasta Piedra Parada. Bueno, Piedra Parada, tipo, es un capítulo aparte porque fue un festival increíble. Que, bueno, digamos, el objetivo era el encuentro, ¿no?, de los fotógrafos nocturnos, pero a su vez estábamos conviviendo con un grupo de escaladores totalmente copados. O sea, muy buena onda, muy buena energía entre todos los que estábamos ahí. Y la verdad que nos tocaron unos días espectaculares y unas noches tremendísimas, porque había un solazo de día y calor y de noche espectacular. Piedra Parada queda en Chubut, la localidad más cercana es Walhaina, o sea, pertenece en realidad al departamento de Walhaina. Y la ciudad más grande, digamos, conocida es Esquel, que está cerca, ¿no?, como referencia. Luego de Piedra Parada volvimos a Bariloche con Alejandro, con Milba y con Roma, el cual yo me quedé unos días, porque en realidad previo a esto había estado muy poquitos días en Bariloche. Así que volví con deseo de quedarme y hacer más cosas. Entre esas cosas que hice, conseguí canje para hacer el circuito chico en bicicleta, que era algo que hacía rato quería hacer. Lo había recorrido en auto, pero no es lo peón porque lo hacés como muy rápido. Bueno, lo hice en bicicleta. El circuito chico Adventures me proveyó, sería, de las bicicletas, unas bicicletas de la puta madre para poder hacer ese circuito. Que lo hice nada en un día, ¿no? Fue llevarme comida, ir comer ahí en una de las paradas y recorrí un montón de los lagos y todos los trayectos. Me encontré a la vuelta con mi amigo Lucho, Luziano Zurieta, músico barilochense, con el cual luego hicimos también un video, porque uno de mis proyectos de viaje era hacer videoclips y canciones en los lugares a los que iba con músicos locales. Y si eran amigos míos, mejor, obviamente. Así que les dejo también en la descripción el video que hicimos en el Puente Romano, en el circuito chico. Así que, bueno, eso fue un poco de la primera aventura que hice en Bariloche. Bueno, y luego también uno de mis deseos era conocer Puerto Blest, que es un lugar maravilloso. Que, digamos, era el tour recorrer una de las ramas principales del Nahuel Huapi, ¿no? Así que, bueno, esta excursión la hice con Turisur, es una empresa turística de Bariloche, en el cual fui a Puerto Blest y a Lagos Frías. En Lagos Frías está la réplica de la motocicleta del Che Guevara, con la cual realizó su viaje por Latinoamérica. Habrán visto seguramente la película del Che Guevara, viajes en motocicleta. Y, bueno, ahí está la réplica. La verdad que es un lugar hermosísimo. También se recorre en un par de bosquecitos, así de... En realidad es como una selva, tipo una selva. Y la verdad que fue espectacular y estuvo buenísimo. Bariloche, bueno, ni hablar que me la pasé comiendo también en Rapa Nui. Tanto chocolate como hubiera, chocolatada, café, postre, torta, me comí todo. Porque yo en los viajes, por lo general, la plata que gano en los talleres y demás, me la consumo en comida, básicamente. Como no gasto en hoteles y no gasto en transporte, bueno, todo es destinado a la comida, que es muy importante. Así que, bien. Bueno, en Bariloche me fui a Chalten. Me contactaron de la compañía Chalten Travel, que es una compañía de autobuses y que tiene otros servicios como restaurantes y una cadena de hoteles, etc. Y me ofrecieron hacer un intercambio de recorrer la Ruta 40, bueno, obviamente en el colectivo, y parar noches en el Chalten. Así que dije que sí, obviamente. Y, bueno, me pasaban a buscar entonces desde Bariloche y me llevaban hasta Chalten, en este micro de Chalten Travel. Bueno, en la parada, esperando el colectivo, digamos, el micro, que nada, era en el centro de Bariloche, no era en la terminal ni nada. De repente vino un chico rubio, como un equeco, lleno de valijas y de bolsas y de bolsos y de mochilas y de cosas. Y me dicen un idioma español, pero con acento extranjero. ¿Ahora caes separada del Chalten para ir al Chalten Travel, a lo que qué? Yo dije, mirá, creo que sí. No estaba tan segura tampoco, porque era como medio raro que esté en el medio ahí de la calle. Asumía que sí. Así que, bueno, nos quedamos ahí. Éramos re poquitos viajando. Éramos creo que él y dos personas más. Así que nada, el pibe se sentó al lado mío y empezamos a hablar, qué sé yo. Bueno, cuestión se llama Matías, Matías de Toffol, y es suizo. Bueno, empezamos a hablar. La verdad que un pibe muy buena onda, muy copado. Estaba viajando en su moto y se la rompió a mitad de camino y por eso estaba con muchos bolsos y cosas. Porque, bueno, él tenía todo en sus alforjas de la moto y, bueno, tuvo que vender eso y comprar valijas y un montón de cosas. Así que, bueno, viajamos todo el trayecto desde Bariloche hasta Chalten. Cuando llegamos, él no sabía dónde se iba a quedar y demás. Y yo le ofrecí que se quedara conmigo en el hotel donde iba a estar yo. Que era de un amigo, además de mi amigo Franco y que era, aparte, el más barato, digamos, de todo Chalten. Así que, bueno, compartimos algunos trekking juntos, también con Franco. La verdad que la pasamos increíble con Mati porque fue un compañero excelente. O sea, llegaba, capaz yo me iba a algún trekking sola y llegaba y Mati me preparaba la comida. O sea, realmente fue un amor. Compartimos un montón de cosas. Y luego, bueno, después seguimos caminos distintos. Yo me viven a Buenos Aires. Nos volvimos a encontrar acá en Buenos Aires. Nos encontramos con un amigo de él, de Suiza, también viajero. Bueno, y ahí fui conociendo también a mis amigos, a Lucio. Perdón, a Luciano de Bariloche. Bueno, así que, bueno, estuve en Chalten. En Chalten estuve bastante tiempo. O sea, en total todo el recorrido fueron como tres meses aproximadamente, si no me equivoco. En Chalten hice todo tipo de trekking. Entonces, tuve la suerte también de que la dirección de turismo me convocara para hacer una muestra de fotos en la terminal. Ponerme ese trabajo de ponerme, elegir fotos de mis viajes pasados. Fue como un desafío también. Reconstruir un poco la historia, ¿no? Y recordar eso y, bueno, resignificar los lugares. Estaba volviendo a Chalten luego que había ya ido en otras oportunidades y demás. Así que, bueno, fue para mí un viaje súper lindo. Bueno, Alejandro vino nuevamente. O sea, en este viaje nos encontramos tres veces. Y dije, che, está la posibilidad de dar un taller en Calafate. ¿Te copás? Bueno. Así que, bueno, esta vez se vino en avión, se vino en auto. Eh, perdón, en moto. Arreglamos todo como para dar un taller en Calafate. Nos estuvimos hospedando por canje en el Hotel Patagonia, al cual, bueno, le hicimos fotos y demás. Y también nos dieron la posibilidad de hacer la travesía al lago del desierto en bicicleta. Ellos van en combi y volvés en bicicleta con viento a favor como para que no se haga tan pesado. El lago del desierto, la verdad que es bastante lejos. Son unos 40 kilómetros aproximadamente, si mal no recuerdo, por la ruta 43. Eh, y es todo un camino de ripio. Pero un camino de ripio espectacular y hermoso, donde vas pasando por ríos, por montañas, por un montón de lugares súper 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 copados. Así que, bueno, hicimos esa excursión a la que fuimos al Glaciar Huemul. Bueno, estuvimos haciendo varias cositas. Después estuve también solventando, obviamente, este viaje con trabajo. Con lo cual hice fotos para la hostería El Pilar, que es una hostería que creó una chica que fue una de las pioneras que estuvo viviendo en Chaltén y que es la doctora del pueblo también. Y que luego, desde ahí, también inició un nuevo sendero de trekking hacia la Laguna de los Tres. Por eso, cuando ustedes van al Chaltén, preguntan, ¿por dónde fuiste a la Laguna de los Tres? ¿Por el Pilar o por la salida convencional? Bueno, hay dos salidas. La del Pilar es la que hizo esta persona, que además es escaladora y alpinista súper grosa. Estuve haciendo fotos para la hostería El Pilar, que la verdad que Guille y su compañera Cristina son unas personas excelentes. O sea, me sentí como una reina, me ofrecieron de tomar, de comer y fue para mí lo más. Porque es toda comida que uno sabe que la hacen con amor, que te traen un pan casero, que te traen un café calentito con el frío que hace recién hecho. O sea, esas cosas las valoro un montón y me encantan. Nos fuimos a Calafate para dar el taller de fotografía nocturna y revelado digital, que lo dio la municipalidad en realidad. Y fue gratuito para los participantes. Así que dimos este taller, luego Alejandro se fue en avión a Buenos Aires, se volvió y yo me volví a dedo. Porque no tenía mucha plata, o sea, había juntado plata y demás, pero no me daba para pagarme el avión y gastarme todo lo que había ganado. Así que decidí ir a dedo. Me fui, digamos, hasta la salida de Calafate y bueno, ahí conseguí un cartero que me llevó hasta Hueraique, que es uno de los parajes de Río Gallegos. Y bueno, y ahí hice dedo nuevamente. Llegué, bueno, los gendarmes me pararon, me pidieron los datos y qué sé yo. Y me dijeron, bueno, vos ponete de este lado que van a pasar los camioneros. Y nosotros vamos a ir preguntando todos los autos que pasan para dónde van. Y si alguno pasa, te lleva. Bueno, genial, la verdad que una belleza, me recuidaron los chabones. Bueno, me dijeron, mira, ponete acá, así te da el solcito y no te cagas tanto de frío. Bueno, divino. Así que bueno, conseguí, por suerte, transporte. Me llevaron. Y esos camioneros me trajeron hasta Buenos Aires. Fueron tres días de viaje zarpados, pero la verdad que unos copados. Hernán de Chile. Y el otro, no me acuerdo, el compañero que viajaba en el otro camión, creo que Pablo. Pero la verdad que dos personas maravillosas me trajeron hasta acá, hasta Buenos Aires. Me dejaron en Ezeiza. Y bueno, es hasta el día de hoy que seguimos en contacto y seguimos hablando porque la verdad que se generó muy buena onda. Siempre me invitan, obviamente, cada vez que hablamos cuándo vas a venir a Chile, cuándo vas a venir a Chile. Bueno, no nos volvimos a ver, la verdad. Pero bueno, pronto, cuando termine esta cuarentena, voy a estar por allá. Así que eso fue todo lo que pasó en este viaje de 9.000 kilómetros, en el que, bueno, luego volvió a Buenos Aires. Bueno, ahí concluyó este viaje de unos dos meses y medio, la verdad que no recuerdo bien. Pero si quieren volver a revivir el estilo, pueden leer también en la crónica, que está todo detallado. Y bueno, pasaron cosas mágicas. O sea, conocer a Mati, juntarme con mi amigo Lucho, los talleres con Alejandro. O sea, un montón de cosas. Conocer un montón de lugares y seguir conociendo más gente. Y bueno, siempre con nuevas oportunidades de trabajo, de amistades, de cosas. Así que siempre me preguntan, ay, ¿cómo haces para viajar sola? No sé qué, no te da miedo. Bueno, la respuesta es esto. Miren todo lo que sucedió en este viaje, que fue planificado levemente, pero que cambió de rumbo todo el tiempo. Y bueno, y acá estoy, o sea, con un montón de imágenes de ese viaje y un montón de recuerdos, sobre todo. Así que para todos los que no se animan a viajar, les digo esto, que anímense. Lo más importante y lo más difícil es el primer paso. Dar ese primer pasito y decir, ok, lo hago. Después, todo el resto va saliendo solo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Que se suscriban al canal porque me ayudan un montón. Que comenten, que lo likenen, que lo compartan. Porque así seguimos creciendo y yo puedo seguir haciendo más contenidos de este tipo gratuitos. Les mando un beso a todos y a todas y gracias por estar acá una vez más. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.